Hola, hola, ¿cómo están? Hoy nuevamente les doy la bienvenida en este canal, el primero y único 100% en español dedicado a recetas y tips en la freidora de aire. El día de hoy voy a compartir contigo una receta que me envió hace muchísimo tiempo una suscriptora de acá del canal, ella es Doña Rosalba Rincón, y se trata de una torta de banano, plátano o cambur, pero lo especial de esta preparación es que tiene cáscara. Así que yo creo que este va a ser el más auténtico de todos los hasta no probar, no opinar, porque esta es la primera vez que voy a degustar esta preparación. Así pues, que si tú quieres descubrir conmigo todos los detalles de esta receta, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Si esta es la primera vez que tú disfrutas de mi contenido, recuerda suscribirte, es completamente gratis, activar la campanita de notificaciones y por supuesto regalarme un like. Ahora sí, vamos con la preparación. Para preparar esta riquísima torta, vamos a necesitar tres plátanos, bananos o cambur. Luego de limpiarlos con un poco de agua fresca, voy a retirarles la cáscara y esta la llevaré a la licuadora. Agregaré tres huevos, media taza de azúcar, media taza de aceite vegetal y más o menos una cucharadita de esencia de vainilla. Ahora vamos a procesarlo muy bien en la licuadora. Notarás que esta cambia de color, pero es normal, ya que se da una oxidación. A esta mezcla le vamos a agregar dos tazas de harina de trigo, una cucharada de polvo para hornear y una pizca de sal. Estos ingredientes los deberemos tamizar para que nos quede una mezcla sin grumos. Añadiré también los tres bananos que habíamos pelado al principio de esta preparación cortados en cubitos. Ya es momento de mezclar. En caso de que tú notes que tu mezcla está muy densa, puedes agregar un chorrito de leche. Para la cocción de esta preparación vamos a necesitar un molde y como siempre te recomiendo, los ideales son los que son metálicos porque son mejores conductores de calor. El día de hoy voy a utilizar este que por su diseño, estoy convencida, funcionará excelente en la freidora, ya que el calor desde este centro se va a regar más fácil dentro del recipiente y así obtendré una cocción mucho más pareja, evitando ese proceso de hacer un corte en el centro de la preparación, que es un truco que yo te recomiendo si no tienes uno de estos recipientes. Recuerda que los moldes cuando vas a hornear en ellos necesitas prepararlos simplemente engrasándolos y enharinándolos un poco. Voy a precalentar la freidora durante 5 minutos a 180 grados centígrados. Ahora la vamos a llevar a la freidora, te voy a mostrar cómo se ve en el interior de ella este molde. Mira que no queda justo, queda con espacio alrededor, pero si la tuya queda justa no te preocupes porque igual se va a dar la cocción y no le va a pasar nada a tu freidora. Ahora que está en la freidora la vamos a hornear a 160 grados centígrados por espacio de 30 a 40 minutos. ¿De qué depende esa diferencia de tiempo, de la potencia de tu freidora? Cuando hayan pasado 30 minutos le vamos a hacer la prueba del palillito para verificar la cocción y saber si nos extendemos a 40 o si en 30 minutos está perfecta. Bueno, les cuento que ya faltan 10 minutos para que esta freidora cumpla con el tiempo de 40 que programamos y por acá tengo la herramienta para examinar si esta torta ya está. Esto huele riquísimo, déjenme, yo voy a correr un poquitico esto para atrás y les voy a mostrar. Miren pues esa delicia, miren cómo creció esa torta, se elevó impresionante, está divina. Y ahora vamos a ver pues si ya está en el punto de cocción. Simplemente espunzar con el palillito, bien hasta el fondo y miren, vamos a ver si esto enfoca. Ahí está, limpiecito. Yo le voy a dar 5 minuticos más y la retiramos. Y listo, ya faltan solamente 5 minutos de esos 40 que puse inicialmente. Ya esta torta está más que lista, entonces vamos a parar la freidora. Vamos a correrla un poquito hacia atrás porque me gusta tener un buen soporte con esta sartén y así no correr riesgo de quemarme. Vamos a retirar esta deliciosa preparación. Y miren pues el resultado tan espectacular que obtuvimos, una torta que creció demasiado, tan así que casi se me sale del molde. Y yo creo que eso es lo más satisfactorio cuando hacemos tortas, sobre todo en la freidora, que nos crezcan, que se eleven, porque eso también es sinónimo de que quedaron esponjositas. Ahora la voy a dejar enfriar para desmoldarla y mostrarles el resultado final. Ahora voy a tomar un poco de dulce de leche, arequipe o cajeta y le voy a poner por encima de esta torta. Si bien esto no me lo detalló doña Rosalba, creo que le da un toque muy especial a esta preparación. Definitivamente estoy fascinada con esta preparación. Yo aquí en mis freidoras he preparado muchas recetas de tortas. Chocolate, coco, piña, vainilla, pan e incluso por ahí preparé un pan de maíz, que parece más bien como una torta de maíz. Todas han sido recetas espectaculares, pero esta yo creo que las desfalco a todas y ocupa el primer lugar. El olor que desprende esta preparación es una cosa exquisita, una cosa, como digo yo, de locos. Y bueno, como ustedes saben que es una política muy estricta de este canal, hasta no probar, no opinar, vamos a ver qué tal quedó la preparación del día de hoy para que le demos ese like a doña Rosalba. Ustedes no se alcanzan a imaginar el sabor de esta receta, ya les voy a decir. Esos pedacitos de banano que pusimos, con el calor se ponen como suavecitos, cremositos, y se convierten en una explosión de sabor exquisita. Además, yo creo que también contribuyen al hecho de que esta torta no quede ni muy húmeda ni muy seca, es decir, queda en el punto ideal. Y hablando de ideal, es esponjocita, es que es más, les voy a mostrar. Vean pues, es que esto es una cosita espectacular, suavecita, esponjocita, como ninguna otra. Definitivamente, doña Rosalba, esta receta está más que espectacular y de verdad quiero que ustedes allá en sus casas se animen a replicarla. Ya se dieron cuenta que es absolutamente fácil, no necesitamos cosas extrañas porque con la licuadora la podemos lograr. Los ingredientes son básicos, son económicos, además que son muy nutritivos porque los bananos son ricos en muchas vitaminas. Y más si utilizamos la cáscara, creo que vamos a tener una dosis extra de potasio. Sin lugar a dudas, el éxito de una preparación es la receta, pero el día de hoy la elección del molde creo que jugó un papel súper importante en el resultado final. Recuerda que cuando vas a hacer tortas, pasteles, pon qués en la freidora de aire, es ideal que utilices recipientes metálicos. Y como te enseñé el día de hoy, si consigues de los que tienen en el centro una perforación, un orificio o simplemente son coquitos como el mío, esos son más que ideales porque así se va a distribuir muchísimo más el calor y la cocción va a ser muy parejita. Y bueno, ahora sí me voy a despedir, yo me voy a ir ya mismo a devorarme esta deliciosa torta porque la verdad, este olorcito de mi cocina como que la hace más irresistible. Mientras tanto tú te vas a suscribir a este canal, si es que aún no lo has hecho, vas a activar la campanita de notificaciones en todas las notificaciones para que no te pierdas ningún video de los que subo cada semana. También por favor sígueme en Instagram y por supuesto no olvides que esto es Do It Laura.